No quiero dejarte de mirar Para conocer lo que les da ¿Para qué pasas con las palabras? Quiero decir, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres ¿Para qué pasas con las palabras? ¡Oh! Dejamos todo el miedo atrás Contigo quiero hasta el final Ya nada me va a hacer dudar Y salir corriendo No quiero dejarte escapar No puedo creer que seas real Acabaste con mi soledad Cientos brazos, hoy me encuentro 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 Cientos brazos, hoy me encuentro